El Cirino Cidade no le va a dar, no le va a dar a Richard Ferreira, el Pirincho Modernel por afuera con la de Héctor Silva y Zaino, no mira el Pirincho Modernel, se va a quedar con el Cirino Cidade que no vino, se lo perdió audiencia, ahí está el Pirincho Modernel, ahí está el Silvasito fue primero, el Zaino de Héctor Silva con el Pirincho Modernel en el punto terminal del Cirino Cidade José bueno un gusto tenerte los micrófonos de Mega FM bueno, un Ray que estuvo interesante el primero para tener tres participantes aún no se sabía que iba a ganar, pero bueno el Zaino respondió en la última vuelta Sí, buenas tardes, primero, impecable, medio cansadón, a ver unos gustos pozos pero está, se dio ¿Está muy duro o está en parte blanda? No, en parte dura y en parte blanda, no es pozo, sé que la subia, ¿no? No, no, quito de agua ahí, bravo Hay que destacar este triunfo de este Cirilo Cidade, bueno, esta prueba que tiene su trayectoria, sus años, en lo que es la prueba hípica del Centro Palotti una prueba que bueno, siempre la quieren ganar Sí, para toda la barra ahí, para la gente de caballo, para la gente que anda con uno siempre ¿Cómo estamos en esa caballeriza para seguir participando en la prueba hípica? ¿Cuántos de aquí nos tenemos cuidando? Ahora hay poco, ahora, pero una más hay todavía Bueno, así que una más para dar más alegría Bueno, un gusto haber tenido los micrófonos de Mega FM a disfrutar con toda la parcería y la familia como siempre Bueno, buenas, muchas gracias, Gustavo Gracias por ver el video